Se que sufren persecución, la fe está siendo probada. Este Viernes Santo revive sus memorias. Esta luchada con la sangre de los nuestros, el día que te escuché predicar, vi a Cristo en ti, debe haber un recuento escrito de tus hechos. El amor es el único camino donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pablo, apóstol de Jesucristo, a las 7 de la noche, cortese. ¡Gracias!